Música Tenemos que partir de realidades y una realidad es que los menores son víctimas de trata y víctimas de tráfico bajo esta tesitura consideramos que la cédula pudiera llegar a ser útil para saber dónde se encuentran todos y cada uno de los menores que viven en México o todos los mexicanos que tengan derecho a esta cédula sin embargo no debe ser visto como el único instrumento a través del cual vamos a proteger a los menores también es importante que haya otros mecanismos como una reforma en el sentido de que el registro de nacimiento tiene que ser de oficio no es posible que niños casi alcanzan la mayoría de edad y no cuentan con un acta de nacimiento lo cual simultáneamente le hace nugatorio otro tipo de derechos como es el derecho a la salud o la educación luego entonces esta cédula debe ser útil para poder identificar a los menores saber quiénes son las personas que ejercen la patria potestad sobre ellos y que cumplan puntualmente con su obligación de protección y en caso de que estos menores no sean protegidos adecuadamente por parte de sus padres o tutores o quienes ejercen sobre ellos la patria potestad sea el Estado mexicano quien asuma esa responsabilidad puntualmente ahora bien, ¿cuál es el riesgo? el riesgo sería que esta información no sea resguardada como debe de ser ya supimos lamentablemente que por ejemplo el padrón electoral fue vendido a una persona extranjera y esto no debe de ocurrir tenemos que tener la certeza, la seguridad de que esa información se va a guardar confidencialmente y que el derecho a la identidad no va a ser compartido con ningún otro fin más que el de la protección del menor esto lo está analizando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya que la cédula es una cédula que será regulada por la Secretaría de Gobernación y bueno, nosotros estaremos muy pendientes de lo que ocurra con esto pero debe ser visto con fines de protección de ninguna manera con otros fines ajenos a la protección del menor ¿viola o no viola la privacidad de los menores estas huellas, el IRI, los datos biométricos en general? bueno, lo que pasa es que eso es lo que se está analizando a la luz de las garantías individuales y los derechos fundamentales ¿viola o no viola? no violaría si hubiera una confidencialidad en el manejo de la información ahora, los datos biométricos son importantes porque vamos a pensar en un menor que se ha sustraído vamos a verlo desde la frontera aquí es muy frecuente que menores sean sustraídos de su familia por uno de los padres y que se ha llevado al extranjero es una realidad aquí en Baja California y ustedes la conocen perfectamente ¿qué pasa si nosotros tenemos esta información y a través de los datos biométricos podemos a través de ahora del sistema de cómputos saber cómo va a ser esa criatura dentro de 5 años o dentro de 10 años gracias